¿Cómo logró Francisco de Asís hacer un cristianismo más allá de todo esto que era el saber, el poder y la política de la Iglesia? Si la Iglesia hasta entonces ha pensado que ser Iglesia significa saber, ser poderosa y organizar, ¿cómo pudo venir una Iglesia que entiende que antes que saber, ser poderosa y organizar hay que ser cristiano esencialmente? ¿Cómo logró Francisco imponerlo? Y lo logró por su propia vida, por la sencillez de su vida. Y logró darle la vuelta a la Iglesia. La Iglesia desde entonces no es la que fue. Es más, hoy en día, gracias al franciscanismo, estamos entendiendo que la Iglesia es tanto más cristiana, cuanto menos poder tiene. ¿Verdad que sí estamos todos de acuerdo? Eso es franciscanismo. Que la Iglesia no es principalmente Iglesia por la jerarquía, sino por el pueblo de Dios, Vaticano II, que alienta por debajo y fermenta los movimientos, el laicado, Francisco de Asís. Que la Iglesia no es pura ortodoxia en el sentido de determinar unas formas intocables, sino que es una fuerza viva que en contacto con el mundo canoniza y bautiza al mundo. Esto es franciscanismo. Digamos, pues, que Francisco de Asís dio la vuelta al cristianismo, pero el secreto suyo está en haber encarnado él el mundo que quiere predicar. El mundo de la sencillez, llamar las cosas por su nombre. El mundo de la fraternidad universal es importante. La jerarquía no es fraternal. La fraternidad universal es la sencillez, el ser uno lo que ha de ser, y sobre todo la poesía universal. El traducir las cosas como presencias de Dios, como ser de Dios en las cosas. Es decir, en síntesis, que San Francisco de Asís es un cristiano, que hizo una revolución gracias a la mística. No gracias a la ciencia, sino gracias a la experiencia de Dios. Esto le sucedió a él en el Monte Alberna sobre el año 24, 1224, un año o dos antes de morir, cuando fue traumatizado, como ustedes recordarán, los estigmas de San Francisco. Es una visión especialista en la que coinciden todos, y los papas franciscanos la han corroborado siempre, una experiencia de Dios especial, tan experiencia de Dios que fue marcado por las huellas de Dios, por las llagas de Jesucristo. Esta experiencia de Dios es mística, pero una mística especial, muy franciscana también. Las cruzadas, poco anteriores a San Francisco y alguna todavía posterior, Francisco fue hasta Egipto, él como cruzado, las cruzadas habían traído de Oriente una visión muy especial para Occidente, en la cual se insiste demasiado poco. Occidente, nosotros, todos nosotros, no iba a Oriente más que en peregrinación de vez en cuando, quedaba muy lejos entonces. Y en Occidente hay una visión de Jesucristo durante toda la Edad Media como Dios. Occidente siempre adora a Cristo como Dios. No se alarmen, no digo que no lo sea, ¿eh? Digo que de Jesucristo, su raya occidente, la divinidad. Cristo es Dios, Dios, y le adoramos a Dios. Pero las cruzadas que han tocado el mapa de Jesucristo, han estado en Tierra Santa, vienen los cruzados diciendo, no, yo he estado donde Cristo nació, en Belén, donde Cristo cayó, la vía dolorosa, donde Cristo fue enterrado, en el sepulcro, donde Cristo murió, en el Calvario. Con lo cual, los cruzados que vienen de Oriente, entran hacia Occidente, un contacto con la humanidad de Jesús. Las cruzadas fueron un desastre. Pero esto es definitivo, ¿eh? Cristo empezó a ser humano para Occidente, gracias a las cruzadas. Y a partir de ese momento, a partir de ese momento, tanto la figuración de Jesucristo, como la videncia de Cristo, es mucho más humana. Francisco de Asís, no fue el primero, fue el estumo entre los primeros, en celebrar humanamente la Navidad de Jesús. No se celebraba. Cristo nació, como nosotros. Y durmió, como nosotros. Y comía, como nosotros. Y padeció, como nosotros. Y murió, como nosotros. Esto lo traían las cruzadas, o los cruzados que venían hacia acá. Y Francisco es hijo de la cruzada. Con lo cual, fíjense, la cosmicidad, somos hermanos de todo el mundo, llevó una consecuencia, y somos hermanos de Jesucristo, hombre. Esto es franciscano. La ternura. San Bernardo había empezado, San Bernardo es un hombre de cruzada, el responsable de la segunda cruzada, San Bernardo. Ya empieza con la teneritudo, la terneza, la carne tierna de Jesús. Pero el que insiste y subraya es Francisco de Asís, casi 200 años después de San Bernardo. Jesucristo es un hombre. Y hemos conocido su tierra, y el lugar de su nacimiento, y de su muerte, y de su entierro. Con lo cual, una ola mucho más nueva, entra en Occidente, de forma que Jesucristo, que quedaba un poco lejos, como Dios, ahora queda muy cerca del hombre, como hombre. Y por eso, la mística de San Francisco de Asís, es una mística, no de experiencia de Dios, Utsic, sino de experiencia de Dios, como hombre, de Jesucristo. Por esto, la estigmatización, en el Alberna, es una estigmatización de Jesucristo. experimenta a Dios, pero le quedan las llagas de Cristo, en sus manos. Esta visión de Jesús, tierno, como hombre, viviendo entre nosotros, y muriendo entre nosotros, es quizá, lo más franciscano del franciscanismo. Es lo que hizo decir, a Sabatier, que después de Cristo, el hombre más cristiano de la historia, es Francisco de Asís. Por ahí nos falta mucho franciscanismo, todavía. Todavía en Occidente, desgraciadamente, y por falta de franciscanismo, si tú dices, no, yo no creo que Jesucristo tuviera hambre en el desierto. No tenía hambre. Jesucristo, cuando moría en la cruz, bueno, moría en la cruz, pero como sabía que el otro día resucitaría. Si tú vas negando la humanidad de Jesús, en Occidente, no suele pasar nada. Si yo les digo que Jesucristo no iba al váter nunca, ustedes no me van a denunciar, ¿verdad? No. ¿Ustedes saben lo que significa? No iba al váter, significa que niego que era humano. Es una herejía. Nadie me denunciará. Ahora, si digo, Jesucristo es Dios, pero un poquitín más pequeño que el Padre, me denuncian inmediatamente. Inmediatamente. Lo que es tocar la divinidad de Jesús es peligrosísimo en Occidente. Jesús es más Dios que hombre para nosotros. Francisco de Asís fue el primero que dijo, es hombre, y lo metió con Dios. Teóricamente, según el Cristo, es Dios verdadero y hombre verdadero. Pero nos excomulgan si rebajamos a Dios en Cristo. No nos excomulgan si rebajamos al hombre en Cristo. Nos falta franciscanismo. Decir que Cristo es inferior al Padre es una herejía. Pero decir que Cristo no iba al váter es otra herejía. Igualmente grave. Quizá más porque Juan decía, el que niega que Cristo ha venido en carne humana, lo decía contra los gnósticos, el que niega que Cristo ha venido en carne humana es el anticristo. En carne humana. Negar la humanidad de Jesús es el anticristo. No negar la divinidad. Pero Occidente ha estado tanto tiempo lejos de Oriente que hemos afirmado a Cristo tan divinamente que nos queda lejos como Dios. Francisco de Asís ha acercado tanto al hombre Cristo a nosotros que se le ha tildado a San Francisco y a los suyos de panteístas. El hombre Cristo es Dios. El hombre Cristo es Dios. Y el hombre hombre es Dios. Y la flor es Dios. Y el río es Dios. Y el lobo es Dios. Dios, sí. Ya dije el otro día y ahora está el franciscanismo. El panteísmo es un problema para los que no conocen a Dios. Para los que le conocen no es problema el panteísmo. Así que si Roma tilda a fulano de tal de panteísta el problema es de Roma. No es de la otra. Los que tienen experiencia de Dios no tienen problemas con el panteísmo. Saben perfectamente lo que quieren decir. Los que no tienen experiencia de Dios tienen problemas con el panteísmo. Francisco de Asís que tenía experiencia de Dios como hombre y estigmatizado por el hombre Dios que es Jesucristo no tuvo jamás problemas. Y en el himno de las criaturas ve a Dios en todas partes. Es cósmico Dios. Dios es la realidad suprema y total y personal. Pero además es el único ser que existe. Y todo ser tiene ser de Dios. Es, si queremos llamar panteísmo, pero el panteísmo místico en el cual caen, caen o se levantan todos los místicos mi amado las montañas, los valles, las ínsulas extrañas. Son típicos de los místicos. Bueno, pues esta ola de misticismo vino por Francisco de Asís. Bueno, pues esta ola de misticismo vino por Francisco de Asís. Habría que decir que Francisco de Asís como saben estuvo en España posiblemente llegó hasta Compostela posiblemente llegó hasta Compostela dejó huellas por España sin duda ninguna ni dejó un buen franciscanismo en España que ha durado mucho tiempo y perdura todavía y nos dejó sobre todo en tiempos de Alfonso X el gran gallego español nos dejó sobre todo estas huellas de sufismo que no acaban de ser investigadas. Es un sufí evidentemente San Francisco y posiblemente a través de los franciscanos del sur de Francia no los franciscanos de los sufís del sur de Francia llegó al conocimiento de esta mística sufí que estaba tan de moda en España. Digamos que Francisco nos dejó muchas cosas pero se llevó muchas otras. El vestido de los franciscanos es el vestido de los sufís la forma de predicar de los franciscanos es la forma de los sufís la forma de entender a Dios contra la teología es propia de los sufís la forma itinerante de ir sin casa por los caminos lo hacían los sufís de Murcia en tiempo de San Francisco etcétera etcétera Digamos que además de los movimientos intracristianos que Francisco sume y resume en sí para luego lanzarlos traducidos de manera totalmente franciscana hacia el mundo franciscano además de estos movimientos está el movimiento heterodoxo musulmán de los sufís sobre todo los españoles que espartidos por Europa le dieron muchas pistas a San Francisco con lo cual tendríamos que San Francisco no solamente debe su ser que curioso a los disidentes cristianos sino incluso a los disidentes musulmanes Francisco de Asís es un lugar de disidencias en su nido encontraron cabida todos los disconformes así es de grande porque que todos los conformes encuentren sitio en uno es muy fácil como están conformes pero que todos los disconformes encuentren sitio en uno y salida hacia una fecundidad interminable esto es mérito de Francisco de Asís es un milagro de la naturaleza no se ha repetido el fenómeno esperemos que el año 2000 se repita pero no se ha repetido y ciertamente hoy si estamos en disposiciones de hacer un cristianismo nuevo será todavía dándole las gracias y chupando muchas aguas que están en las manos de Francisco de Asís bueno esto quería decir queridos hermanos creo que esta presencia de San Francisco que no ha terminado este hombre está presente en el mundo y en la iglesia es una presencia que nos obliga y nos ayuda a abrir la vista el cristianismo del siglo XXI será cristianismo sin duda pero cristianismo recogiendo aguas de todas partes de todas partes no un cristianismo que diga esto sí y esto no bueno en cierta manera sí pero se puede entender mal ya lo sé pero espero que nos entendamos no esto sí y esto no no que venga y luego dentro uno como Francisco lo fermenta lo fragua y lo saca fuera de una forma absolutamente nueva sorprendente y además poética es decir factora traductora de futuro no